Bien, presten atención. Este es Don Michaels, dirige los corrales de engordes. Gracias, profesor. Aquí tenemos casi siempre unas 50 o 52.000 cabezas de ganado. Tienen que pesar 295 kilos para entrar aquí. Durante los dos o tres meses siguientes, engordan unos 180 antes de ser sacrificadas. Mientras, tenemos que mantenerlas sanas. Una de las primeras cosas que hacemos cuando llegan es someterlas a desparasitación para eliminar bichos. Disculpe, chico, ¿estás bien? Es una chica, la señorita Grendel. Señorita, ¿me presta atención? Estaba escuchando al ganado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué unas mujeres más fuertes que otras? Nunca había oído tanto mugido. Querida, toda mi vida laboral he trabajado con ganado y puedo decirle que seguro serán las hembras de la especie. Les gusta gimotear y chismorrear. Y cabrearse. Siempre es una cosa u otra. Como estaba diciendo... Tiene que haber una razón para que digan algo. Traiga al Dr. Doolittle y probablemente él pueda decírselo. Mientras la señorita escucha lo que las vaques se dicen, acerquémonos a ver el baño de desparasitación. El principal problema del baño es que los animales saben nadar, a menos que caigan de lado. En ese caso, se ahogan con rapidez si no se les saca del agua. ¿Pierden a muchas? Por aquí pasan trescientas a la hora. Supongo que en una semana perdemos dos o tres. No está nada mal. ¡Doolittle! ¡Doolittle! ¿Qué tal está? ¿Ha sido demasiado para usted? Les gusta moverse en círculos. ¿Qué les parece? Al ganado le gusta moverse en círculos. Habrá que darle un premio a esa chica. Andar en círculos alejadas de los vaqueros las tranquiliza. Tal vez debería quedarse aquí cuando entremos. Entonces, cuando están en la jaula, basta con un golpe en la cabeza. ¡Doolittle, qué le parece! ¿A dónde va ahora? La carne se procesa. ¡No! ¿A dónde va ahora? Estaba aquí y ahora es carne. ¿A dónde se ha ido? Profesor, esa jovencita debería ir pensando en dedicarse a otra cosa. ¡No! ¡Ah! ¡Gracias!